sea una matriz llamamos transformaciones elementales de filas a cada una de las siguientes va a haber tres tipos de transformaciones elementales tipo 1 intercambiar dos filas tipo 2 multiplicar una fila por un escalar no nulo recordad que un escalar simplemente es una forma de llamar a un elemento del cuerpo K de momento podéis pensar en por un número real no nulo y tipo 3 sumar a una fila un múltiplo de otra vale entonces para hacer el vídeo y pensad en esta definición es decir esta definición tiene que ver con algo que hemos visto ya el que bueno en un vídeo anterior hemos visto que si hacíamos este tipo de transformaciones a un sistema de ecuaciones el sistema que se obtiene es equivalente vale pues una vez que representemos un sistema en forma matricial esas transformaciones que daban lugar a sistemas equivalentes son lo que hemos llamado aquí transformaciones elementales de filas de la matriz con lo cual el sistema lo representaremos en forma matricial a ese sistema en forma matricial le haremos este tipo de transformaciones elementales y de esa forma la nueva matriz que obtengamos representará un sistema equivalente al original esa es la razón de ser de esta definición que obtengamos el sistema